y que incluso hasta el día de hoy pueden considerar, sí, pueden considerar. Hola, soy Regina Lechuga y llevo más de un año en cuarentena y pues esto es lo que he aprendido. Antes de empezar, me encantaría agradecerles por darle click en este canal, ya que pues hace mucho que no subí un video y pues la verdad he estado más por los lados de Twitch y ahí. Pero la verdad es que me gusta mucho volver a hablar con ustedes, me gusta mucho compartir, ya sea mi día a día a través de las redes sociales, pero creo que no se iguala al hacer videos como para YouTube, ya que pues es obviamente muy diferente la dinámica. Yo creo que a todo mundo nos ha desanimado un poco la cuarentena, ya sea por qué no llevamos la misma rutina de siempre, por qué no vamos a los lugares de siempre, por qué no podemos ver a nuestros amigos. Pues sí, entre otras cosas que me he desanimado, pues es el hacer videos, pero yo creo porque no puedo hacer tanto como yo quisiera por lo mismo, por estar en mi casa y así. Digo cuarentena, en realidad no es que esté al 100% encerrado, o sea voy al súper y a veces no muy seguido voy al café con mis amigos y así. Al hacer videos es como escribir en un diario público, como escribir en Twitter, como obviamente sin pelearte, pero siento que me ayuda mucho en reflexionar en todos mis pensamientos, sean absurdos o sean acertados. Por eso mismo quise también hacer este video. Y ya sin tanto rodeo quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Si quieren saber más de mis secretos más profundos y así. Pero bueno, hoy no quiero enfadarlos con malas noticias, así que solamente serán las cosas buenas que he aprendido durante esta cuarentena. Y obviamente me encantaría que me contaras aquí abajito en la caja de comentarios qué es lo que has aprendido en esta cuarentena. Acuérdate que esté como Regina Lechuga 97 en Instagram y también en Facebook, al igual que en TikTok y en Twitter. El único lugar donde no estoy como Regina Lechuga 97, solamente estoy como Regina Lechuga es en Twitch. Pero bueno, como ya les he contado, al principio me costó pues mucho dejar la rutina de la escuela, de levantarme a las 7 de la mañana y acostarme súper tarde y volver a levantarme súper temprano. El estar corriendo hacia la clase y estar pintando casi todo el día. Y pues lo mejor que me llevo de la escuela, aparte del conocimiento, obviamente son mis mejores amigos. Son la familia que yo escogí. Y precisamente eso es lo que me enseñó pues este año, ya que me enseñó el valor de la sencillez de la vida. Y suena tan cliché, pero escuchen lo que tengo que decirles. Y pues fue esto precisamente que no necesito tantas cosas para sentirme plena. Pues para mí, obviamente, es mi familia, mis amigos, mi novio y pues por supuesto mis mascotas. Mis 6 gatitos y mis 3 perritos. Y hablando sobre gatitos, si quieren ver más videos sobre eso, aquí les dejo también mi TikTok sobre todo subo de mis gatitos. Y tips e ideas y un montón de cosas random también. Y claro, pues siguiendo con el tema del año encerrada, es que realmente aprendí a valorar mucho las cosas comunes. Y que incluso hasta el día de hoy pueden considerarse riesgosas. El simplemente tomar clases presenciales, ir a una fiesta de más de 100 personas. Algo tan común y tan banal para nosotros que era el año pasado. Y pues eso, precisamente que no voy a volver al edificio de mi escuela. Donde pues descubrí que el arte era pues 100% una de mis pasiones. Y que no solamente eso, sino que realmente me encanta investigar sobre el arte y todo lo demás relacionado alrededor del arte. Y pues que precisamente es una de las tantas razones por las que me encanta este planeta Tierra. También otra cosa es que siempre tu día puede mejorarse. No importa cuán gris o difícil sea tu día, siempre puede mejorarse. ¡Ah, canijote! ¡Está todo nublado, mano! ¡Parece que vayos! Ya que no todo es el dinero, el trabajo o la fama. Ni lo que está de moda o no. Lo importante aquí eres tú. Y que reconozcas que el ahora es lo único que tenemos. Que aprendas a validar cada respiro que da tu cuerpo. Cada sentimiento que atraviesas todos los días. Cada que acarices a tu mascota y ves sus ojos llenos de amor hacia ti. En realidad, pues, suena muy cursi, pero... La perfección no existe. Eres hermoso como eres. Coraje. Con todas tus imperfecciones lograrás lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. Pues, sí, eso es realmente lo que me hace feliz. Eso es mi cuestión de cuándo es cuando nos sentimos plenos. Cuando realmente decimos, wow, esto es vida. Me encanta estar en este momento. Me encanta este sentimiento. Así que les hice una lista para que me digan si ustedes también están de acuerdo con este sentimiento de plenitud. Y número uno está en dormir después de una comida súper rica y exquisita. O como muchos nos dicen, el mal del puerco. No, no es cierto. El mal del puerco es otra cosa. A lo que me refiero es que tengas esos cinco minutos para simplemente relajarte. Y la verdad es que eso es súper padre después de comer, dormir, wow. Y si tienen una hamaca, ya. Y pues, a mí cuando me pasa eso, realmente me siento agradecida de estar aquí en el momento. Precisamente esto me pasó cuando hice esta receta, que es ceviche vegetariano. Y que si quieren ver cómo se hace esta receta, dentro de poco subiré la receta completa a mis historias de Instagram. Y si no alcanzaron a verla, podrían verla en mis destacados. Y si quieres saber más sobre el tema, también tengo un video de las ventajas de ser vegetariana. Que también tiene recetas. Bueno, siguiendo con la lista, el número dos está ver el amanecer. En muchas culturas es una costumbre esto. Ya que trae varios beneficios los primeros y los últimos rayos del sol. Normalmente es conocido como suncasing. Es precisamente recibir estos primeros rayos del sol en el amanecer. Y esto es muy sencillo. Simplemente hay que mirar de 10 segundos a 44 minutos máximo. ¡Más mis ojos! Gradualmente nuestro ojo se va a ir adecuando a recibir tanta cantidad de sol. Pero bueno, ¿qué tiene de encantador esto? Esto nos sirve muchísimo para nuestra salud y pues para relajarnos. Ayuda a conectarnos con la naturaleza y nos da una sensación de tranquilidad. Relaja las tensiones mentales. Permite pues dedicarnos un poquito a solo nosotros. A nuestra respiración y a nuestros pensamientos. Y hablar con nuestro yo más profundo. Que era un contexto de soledad imaginaria. Lo cual nos ayuda a pues acomodar nuestros pensamientos. Y aleja los pensamientos negativos. Y pues dicen que regula el metabolismo gracias a la energía que recibimos del sol. Y pues recuerden que todos los seres vivos somos energía. Y pues la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Sabes, yo también tengo algo de científico. Y la verdad esta práctica me gusta mucho ya que es algo existencialista. Ya que nos recuerda que solamente somos un suspiro en este planeta. Así que qué mejor que aprovecharlo en algo que nos guste. Y en algo que amemos. Y bueno, ya para finalizar tenemos el número 3. Hacer algo por primera vez. La verdad es que este te puede cambiar la forma de ver la vida. Es como cuando aprendes un nuevo idioma. Ves desde una diferente perspectiva el lenguaje. Pero no solamente eso, sino la forma de ver la vida también. Aunque claro, les recomiendo que mejor hagan algo que no tenga que ver con su trabajo. Ya que luego pueden generar estrés de este hobby. Y pues la mejor opción es el ejercicio. Pero no te asustes cuando diga la palabra ejercicio. Ricardo Sheffield para que nos dé a conocer cómo va uno de los presos. Puede ser algo que te guste desde el box. Te hace falta ver más box. O algo que te sirva como la defensa personal. O simplemente algo que te haga relajar tus pensamientos. Como el yoga. Así que trata diferentes tipos de ejercicio. Y pues en mi opinión puede llegar a ser tu pasatiempo favorito. Como el mío que recientemente volví a jugar videojuegos. Y la verdad es que pues sí, me hice dicta. Y si quieren ver más de pues yo jugando videojuegos. Recuerden que este es mi Twitch. Regina Lechuga. Y estoy streameando cada miércoles a las 6 de la tarde. Y también entre semana. Pero pues eso ya les aviso por Instagram. Y pues me encantaría verte por allá. Bueno y finalmente. Una última cosa que me gustaría compartir con ustedes. De lo que aprendí estando pues en cuarentena. Es apreciar más mi salud. Nuestra salud. Ya que no aprendimos a apreciar las cosas. Hasta que las dejamos de tener. Porque mi salud me permite respirar. Y verlos. Y comunicarme con ustedes. Y también con mis familiares. También me hace sentir la realidad de esta vida. Me permite transmitir el amor que siento hacia los demás. Me permite caminar hacia mis sueños. Así que por eso siempre debemos de estar agradecidas. Y agradecidos. Ya que no estamos aquí ahora por coincidencia. Sino tenemos varias tareas en este planeta. Y pues una de las mías es llenar de amor a mis seres queridos. Así que cuida mucho su familia, amigos y conocidos. Ya que nunca sabes cuándo será la última vez que los veas. Y si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? Yo lo que haría sería meditar bastante. Y obviamente despedirme de todos mis seres queridos en este planeta. Y agradecer al universo por darme esta oportunidad de aterrizar en este planeta. De poder experimentar las cosas materiales. De poder saborear la vida misma. De poder sentir la gravedad en mis pies. Empujándome hacia la tierra fértil de este planeta. Y la verdad es que nuestro presente solamente es un eterno eco. Así que qué mejor hacer lo que amas desde el día de hoy. Y no arrepentirte mañana por no haber empezado. Espero que este video te haya gustado. Pero sobre todo que te haya inspirado. Me gustaría verte más seguido. Y si es así, no olvides suscribirte a mi canal. Muchas gracias por ver este video. Los quiero mucho. Bye.